1. Los automóviles tienen hoy en día diversos sistemas de seguridad para que los usuarios estén cómodos al volante y tenga la confianza de llevar a su familia con ellos. 1. Uno de esos sistemas son las bolsas de aire que, a la hora de la compra de un vehículo, son un tema primordial por el cual pregunta el consumidor.